A partir de mañana ya asumimos legalmente, como lo dice la resolución, y creemos que ya como estamos en titularidad, nosotros ya tenemos la decisión de tomar. En plena crisis sanitaria, la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca determinó el cambio de gobernador y elige al asambleísta Efraín Valderas para que asuma la titularidad tras la renuncia de Esteban Urquizu y hasta que termine su gestión. No puedo decir quién se va, quién se queda, todo esto, entonces estamos empezando, entonces creo yo que ustedes van a ser también los primeros que van a conocer, el cambio de personal que va a haber en el gabinete. ¿Entonces va a haber cambio de personal? Obvio que sí, tiene que haber para mejorar. La nueva autoridad asumirá el mando desde mañana 1 de abril, anuncia cambios de personal y mayor coordinación con el municipio y el gobierno central, además de gestiones internacionales para afrontar la pandemia del coronavirus que ya afecta a Chukisaca. Hay que coordinar con los niveles nacionales porque el tema de salud no tiene color político y nosotros nos ponemos camiseta de Chukisaca para trabajar.